¿Qué tal? Buenas noches señoras y señores, bienvenidos, somos Voces Caldas en las redes sociales. Hoy ya es 10 del mes de diciembre, ya pasaron las velitas, ya va pasando todo, ya huele a Natilla y Muñuelos, señores. Mucho ambiente navideño en la calle, grandes decoraciones, cosas muy lindas se ven por ahí, pero falta iluminación. Ahorita la vamos a preguntar a Carlos qué piensan de la iluminación. Hoy como siempre a nombre de la industria licorera de Caldas con sus productos aguardientes. Está el ron viejo, el ron blanco, el ron el aguardiente amarillo y por supuesto todos, todo el olicor, la crema de ron chir. Señores, también a nombre de Infi Manizales, 23 años en el desarrollo de esta hermosa ciudad y por supuesto de gobernación de Caldas. Primero la gente que hoy estuvo haciendo su plan, o mejor mostrándole a la gente en Manizales cómo fue el tema de el balance, la rendición de cuentas del señor gobernador. Hablo del doctor, el hombre que estaba enfermo, que es Luis Carlos Velazquez, que estaba enfermo y que ya se ha recuperado. Señoras y señoras, ayer hubo fútbol profesional, ganó 11 Caldas también. Hubo un tema de... Hubo un tema de qué, de muchas noticias, muchas, 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 muchas noticias. Hoy demasiadas noticias al nivel local, nacional e internacional, cosas que no se esperaban. Han pasado en el tema local, hablo desde el consejo de Manizales. Entonces, ya hablamos de deporte, porque muy temprano ahí que nos llegó la carta, que ahora tenemos en la mano, en lo que va a pasar con los Juegos Deportivos Nacionales 20-23. Carlos nos va a explicar un poco de eso y muchas, muchas otras cosas más. El fútbol colombiano, que tiene temas de técnico de selección Colombia, que dicen que está listo para empezar trabajos con nuestra selección. Y muchas otras cosas más, con invitados especiales, que ya van a ingresar, también a ser parte de este grupo de trabajo, al menos por la tarde o noche de hoy. Don Carlos, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo va? Silvio, un saludo para usted, para todos los internautes que se suman a este programa de Voces Caldas en las redes sociales. No solamente en Facebook, sino en Instagram y Twitter. Pues le voy a responder con una frase que hace un ratito coloque en mis redes sociales. Aviso. Quien vaya a realizar un recorrido por el alumbrado, me invita. Yo pago los peajes y vemos los de Pereina. Vamos a hablar en la noche de hoy también de lo que fue la Europa League. De lo que es la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la final femenina del fútbol colombiano. Bueno, Carlos, permítame que le interrumpa porque ya tenemos invitado a esta hora para que hablemos de los temas de ciudad. Lo último que ha pasado, hablo del Honorable Concejal Cristian Pérez, que muy amable ha querido acompañarnos. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas noches, bienvenido. Hola, Silvio, un saludo muy especial. Disculpa, hermano, en esta oscuridad en la que te estoy hablando a vos y a los seguidores, pero te cuento que estoy aquí en el carro. Un saludo muy especial a Carlos Eduardo y a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, Concejal, ¿qué pasó hoy precisamente en el Consejo Municipal? Que nos sorprendimos todos sobre el mediodía con noticias que no se esperaban por parte de ustedes. ¿Cómo va todo? Bien, Silvio, fue una decisión política muy fuerte que se toma hoy y que sin lugar a dudas representa un revés político para el alcalde de la ciudad. Básicamente consiste en que hoy el Consejo de Manizales le ha negado la aprobación de su presupuesto para el 2021 y eso implica necesariamente que muchas de las facultades que pretendía el alcalde de Manizales para poder contratar créditos en lo que tiene que ver específicamente para la financiación del cable aéreo, para la financiación, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el catástrofe de propósito, entre otras cosas, pues se frustró. Ya si el alcalde pretende acceder a esos créditos, tendrá que volver a presentar un proyecto o proyectos de acuerdo el próximo año. Bueno, ¿eso qué implica, Silvio, desde el punto de vista administrativo? Pues que el alcalde tendrá que sacar por decreto el presupuesto, pero no es el mismo que presentó al Consejo, porque ya lo negamos. Tendrá que repetir por por decreto el presupuesto aprobado para este acuerdo. Así que sea un presupuesto más bajito de lo normal, es un presupuesto que tendrán que ajustar el próximo año, pero que tendrán que llevar al Consejo los proyectos de acuerdo necesarios para poder esos ajustes. Lo otro también es que es un mensaje político muy contundente para el alcalde de la ciudad. Le estamos diciendo al alcalde, señor alcalde, esta es una decisión que toma el Consejo de la Ciudad, porque consideramos que la administración municipal no está escuchando a los ciudadanos, y no está teniendo en cuenta la posición de los ciudadanos en este momento. Hoy, por ejemplo, los ciudadanos no están de acuerdo con que se dediquen 30 mil millones de pesos para hacer el cambio de las luminarias, de las avenidas y de las calles, cuando tenemos una gran necesidad de ayudar a nuestro comercio que está quebrado y sacar adelante la reactivación económica de nuestra ciudad. Ese fue el mensaje que le mandó al alcalde. Se le mandó al alcalde y le dijimos al alcalde, que escuche a los ciudadanos y que se sintonice con lo que los ciudadanos están pidiendo en este momento. Lamentablemente no nos hizo caso, desestimó nuestras solicitudes, que eran las solicitudes de la mayoría de los ciudadanos, y la consecuencia es que hoy se niega el presupuesto y está seriamente comprometida la estabilidad de la gobernabilidad del alcalde en el próximo periodo, en el próximo año, incluido lo que le queda de periodo como alcalde. Honorable concejal, buenas noches. ¿Dentro de lo que usted nos puede explicar qué ventajas y qué desventajas, porque veo que ya cuando usted nos expresa que el señor alcalde puede hacerlo por decreto, eso no es de pronto un poquito más peligroso en cuanto a que él, con la forma de ser que tiene para orientar las cosas, se pueda recurrir a lo mismo que ustedes de pronto hoy negaron? No, no hay el menor riesgo de que eso suceda, Carlos, por la siguiente razón, porque lo que puede hacer el alcalde adoptando un decreto para el presupuesto del próximo año no es adoptar el decreto como él quiera, no, le tocaría repetir el presupuesto del 2020. El presupuesto del 2020 es un presupuesto que puede estar por el orden de los 560 mil millones de pesos, tal vez, y le tocará volver a adoptar ese presupuesto del 2020, no el que tenía planteado para el 2021, que es un presupuesto que superaba los 560 mil millones de pesos. Ahora bien, la gran preocupación era que el alcalde estaba pidiendo unas facultades muy amplias para poder endeudar al municipio por el orden de 88 mil millones de pesos y que inclusive se iban a ignorar unas rentas para pagar esos créditos. Por ejemplo, eso, esa facultad que se le negó al alcalde, no podrá incluirla en el decreto que él saque para sacar el presupuesto. Si él pretende esa facultad, tendrá que volver al consejo con un proyecto aparte donde le diga al consejo, señores concejales, necesito 88 mil millones de pesos para esto, para esto y para esto. Pero no tiene como adoptar por decreto ese tipo de disposiciones porque sería entonces negar la facultad del consejo como otro. Venga, concejal, pero discúlpeme. Este es un mensaje muy fuerte para él porque eso tiene otro fondo, ¿no? El fondo es que ustedes no están contentos con las cosas que él viene haciendo. El tema de ir de la mano del gobierno, creo, que aquí esto ya comienza a cambiar un poco y ya esos 12 concejales que estaban alineados con él no son los mismos 12, ¿no? Pues en este momento, Silvio y Carlos y amigos que nos ven, sí podríamos decir que el alcalde está enfrentando una seria dificultad de gobernabilidad. ¿A qué nos referimos con la gobernabilidad? La gobernabilidad básicamente es la capacidad que tiene un gobernante para gobernar, para sacar adelante su agenda de gobierno. Pero si no tiene las mayorías en el consejo, difícilmente va a poder sacar adelante su proyecto. Ahora bien, hago una aclaración, Silvio. El hecho de que nosotros tres, me refiero al concejal Martín Sierra, al concejal Julián Osorio, al concejal Cristian Pérez, que hemos venido siendo parte de la bancada de gobierno, así hayamos votado hoy positivo y negativo, no quiere decir que nos vayamos a salir de la bancada. Tampoco hemos tomado una decisión de que nos vamos a ir a la oposición y a la independencia. Vamos a ver cómo transcurren las cosas. Nosotros no pretendemos ser un palo en la rueda para nadie, pero sí queremos decir al alcalde, alcalde, si usted nos quiere en su bancada, nos quiere, pero bajo las condiciones nuestras. Y las condiciones de nosotros ni siquiera son los puestos, los contratos, como está diciendo este señor Daniel Quiceno, secretario jurídico, que según él, nosotros votamos negativo, que porque no nos ofrecieron prebendas. Me parece una falta de respeto, la del señor Daniel Quiceno, que nos venga a decir eso, es la falta de tacto, la falta de respeto con la junta directiva del municipio. Así que si el alcalde quiere seguir contando con nosotros en la bancada de gobierno, tendrá que respetarnos. Pero no solamente eso, tendrá que entender que en nosotros va a encontrar unos concejales con criterio y con objetividad, que le diremos sí a lo que haya que decir sí y le diremos no a lo que haya que decir no. ¿De cuándo acá Silvio y Carlos ser de una bancada de gobierno implica ponerse las rodilleras para decirle sí a todo de manera incondicional? Acá lo que estamos diciendo es primero la ciudad y lo que le convenga a la ciudad vamos a apoyarlo, lo que no, no lo vamos a apoyar. La verdad lo quiero felicitar a usted, a Julián y al caso del doctor Sierra, con quien hablaba hoy muy temprano, desde precisamente de este tema, porque hombre, es tener criterio, para que no crea, ustedes no son, permítame el término, borregos, que tienen que seguirlo en toda cosa que a él se le ocurra, en lo que está pasando con la ciudad. La ciudad tiene problemas de fondo y usted los conoce, porque yo sé y lo he visto y sé que es de su trabajo en el tema social. Usted es un hombre totalmente social, conoce los temas de la noche, cómo sufre la gente de la noche, de lo que está pasando con las clases más pobres de la ciudad, digámoslo de esa manera, las menos beneficiadas, y él tendrá que hacer un paro en el camino y mirar para dónde vamos. Es que este tema de la reactivación, señor concejal, nos preocupa, mire, estamos en el mes de diciembre y no hemos visto precisamente eso que tanto está buscando la gente, un tema de evitar el empleo, porque es que empleo, maestrales, la situación está muy crítica, entre otras cosas. Totalmente, no, es que es un tema que le estamos diciendo al señor alcalde de la ciudad, venga alcalde, es el momento que usted haga un alto en su camino. No es normal alcalde que hoy usted ya ajuste más de 13 cambios en su gabinete. Hoy. No es normal, no es normal esa inestabilidad administrativa. No es normal que se cometan tantos errores, tal vez inclusive ni siquiera de mala fe dentro del manejo de la cosa pública. No es normal, no es normal que la bancada del gobierno en un segmento muy importante no se sienta bien respetada en lo que tiene que ver con el trato a los ciudadanos. No es normal. Este es un mensaje político para el alcalde, pero ojo, no es un mensaje con el propósito de colocar palos en la rueda, tampoco estamos haciendo oposición. El mensaje que le estamos mandando al alcalde, alcalde, usted está empezando apenas su gobierno, si no reacciona, va a tener serias dificultades este tiempo que le queda como alcalde. Reaccione. Necesitamos los manizaleños que reaccione. Inclusive, si el alcalde de Manizales lo piensa con objetividad, lo que le estamos diciendo al alcalde es, le estamos haciendo un favor incluso, porque le estamos haciendo un llamado de atención para que el alcalde recomponga el camino con el fin de que nuestra ciudad siga adelante. Lo que necesitamos es que nuestra ciudad esté bien, pero hoy la ciudad no está caminando de la mejor manera y lo que estamos haciendo los concejales que votamos negativo es decir diciendo al alcalde alcalde recomponga por favor. Necesitamos que usted entienda que usted es el mandatario de los manizaleños y que la campaña política ya se acabó. Que si usted quiere demostrar que usted es mejor que el mandatario anterior demuéstrenlo con hechos, con ejecutorias, no agarrando en redes sociales ni colocando espejos retrovisores ni nada de eso. Usted dijo la palabra clave, Carlos, él dijo la palabra clave, espejo. A propósito de eso, Silvio y honorable, usted ha sido muy claro en su comentario y me refiero si nos puede responder sin ningún compromiso acerca de los rumores y lo hemos expresado aquí varias veces en el programa y con varios invitados acerca de la posible revocatoria que se tenga hacia el mandato del doctor Marín. Diciendo nosotros, siendo muy claros de que esto no le conviene a la ciudad de Manizales por más errores que se tengan de orientación en la alcaldía porque no va a llevar a cosas positivas. Si nos puede responder honorable, ¿qué concepto puede tener acerca de eso? Esa es una pregunta muy pertinente, Carlos. Acá lo que hay que decirle a los ciudadanos es que a pesar de que estamos en desacuerdo con cosas que hace el alcalde, tal vez la revocatoria del alcalde de la ciudad no sea la salida adecuada. Una revocatoria puede traer mucho más traumatismo. Inclusive, yo me atrevería a pensar ¿para qué una revocatoria si tenemos un consejo que le está haciendo un verdadero control al alcalde de la ciudad? Es que lo que hoy demostró el consejo de Manizales es que no es un consejo de bolsillo y que es un consejo que está dispuesto a aprobar lo que haya que aprobar pero también a colocarle un freno al alcalde cuando haya que colocarlo. Así que desde esa perspectiva podemos decir que una revocatoria del mandato tal vez no sea lo más conveniente yo en lo personal digo no estoy de acuerdo en este momento en este momento con la revocatoria del mandato debo decirlo con total claridad Carlos y Silvio en este momento una revocatoria del mandato más bien va a ser utilizada por algunos sectores políticos para sacar réditos y no solamente eso va a ser utilizada por uno u otro político que se ha quemado con el fin de reencaucharse pero de resto no tenemos digamos una perspectiva favorable de una revocatoria lo mejor si los ciudadanos están en desacuerdo con el alcalde de la ciudad pues simplemente en tres años castíguelo electoralmente en las urnas para que su sucesor no sea de su misma línea eso es lo que hay que hacer pero hacerlo en este momento pienso yo que una revocatoria es muy costosa es un proceso desgastante que genera una gran incertidumbre y más bien lo que podemos hacer con el alcalde es control como lo estamos haciendo en este momento es cierto y estamos de acuerdo y lo hemos tocado Carlos dice de buena manera porque nos parece que es como frenar estoy bien frenado honorable concejal y acabarlo de frenar con el tema de revocatorias y con procesos donde vamos a estar todos metidos sin saber para donde vamos porque esto ni quien lo va a manejar como lo va a manejar y como usted dice y no falta el vivo político que están ya haciendo campaña que hay lo peor de la revocatoria porque igual la revocatoria incluso escuché hoy en Bogotá que la señora le piensan ya entró en marcha también hacerle a la señora de Bogotá lo mismo pero lo peor es que hay manos políticas detrás entonces no falta el vivo que llega a pegarse a ese bus para volver y los de poder a buscar una reconciliación un tema de si yo puedo volver o si coloco uno de los míos para ese trabajo que me parece muy triste para la ciudad le quiero preguntar y volver al tema anterior es cuál es el mecanismo porque me dicen que ustedes luego de que la votación queda 9 a 9 iban a votar artículos y permítame el término no sé si estoy bien enterado era que se iban a avivar comillas no sé si era por desconocimiento que iban a seguir de largo votando qué fue lo que pasó para contarle un poco a la gente ya la parte íntima de ustedes en la votación honorable concejal claro que sí Silvio lo que dice el reglamento del consejo es que si hay un empate en la votación hay que volver a repetir la votación y si en la segunda ronda persiste el empate se entenderá negado como tal ese artículo es decir cuando hay un empate toca hacer dos votaciones y en la segunda votación si persiste el empate se hunde como tal ese artículo y que fue realmente lo que sucedió frente a eso se presentaba la siguiente consulta porque esto que sucedió en Manizales nunca antes había acontecido en la historia de Manizales que se hundieron proyecto de presupuesto y menos con un empate en la votación en el consejo frente a eso los abogados conceptuaron que no se podía seguir adelante con la votación del proyecto el proyecto tenía cinco artículos cinco artículos en el primer artículo votamos negativo y hundimos el primer el primer artículo y la discusión y el concepto jurídico de los abogados decía lo siguiente que cuando usted niega el primer artículo que es el que establece todos los ingresos del municipio por los impuestos por las tasas las contribuciones las transferencias los créditos todo implícitamente usted también le está diciendo no a los otros artículos que son los gastos que se van a financiar con los ingresos e implícitamente le estará diciendo no a los otros artículos que hablan de cómo va a ejecutar usted los ingresos es decir usted no puede decirle a un presupuesto voto sí los ingresos pero no los gasto no me gusta es decir usted vota sí o no todo el presupuesto así que es una situación que generó una gran controversia jurídica y tanto así tuvo que suspender la sesión casi por dos horas mientras los abogados del consejo municipal daban un concepto y ese fue el concepto como tal que dio los abogados del consejo de Manizales y es ahí donde se tomó la decisión que con solo decirle no al primer artículo se suponía por sustracción que el resto de los artículos también se iban a un día Silvio déjenme antes de continuar con el honorable concejal saludar a las personas que están con nosotros en este momento en línea viendo nuestro programa un saludo a James López López y a nuestro amigo Fraile igualmente a Jenny Marcela Hernández que están con nosotros por este lado igualmente está Felipe Andrés Luis dice saludos Carlos que desorden de ciudad debo casi una hora en un trancón en Fátima y falta el de la entrada de Villa María esto está horrible Jaqueline Gómez gracias por informar y un saludo especial para Ed Cervantes Velasco en México que nos está sintonizando honorable a propósito de eso no sé si me puede contestar porque no es del partido político suyo pero sí es preocupante que ya hace un año se hayan elegido 19 concejales y a esta fecha apenas 18 ¿qué pasa con eso? Bueno ese es un tema que la verdad no sé por qué estará tan lento realmente yo he comentado con abogados que conocen del tema judicial alrededor de demandas electorales han manifestado que esos procesos no se demoran tanto realmente no sé qué estará sucediendo al que modo yo que por tardar en el primer semestre del próximo año eso ya tendrá que resolverse si vamos a tener el nuevo concejal ya veremos si es el doctor Julián Pineda o será otra persona yo sí pensaría que hace falta hace falta que den el nuevo concejal para tener completo el consejo de Manizal que son 19 concejales yo pensaría que ojalá pronto tengamos una definición al respecto un concepto personal por favor concejal de hoy la ciudad en el tema de que es algo menor pero que igual estamos en diciembre de estos temas de alumbrado y demás que se ha hablado tanto en estos días de la forma en que se ha decorado la ciudad y de dónde provienen precisamente ese tema de las luces bueno ese es un tema que desde el punto de vista si tú me preguntas por el punto de vista si me gusta o no el alumbrado pues es un tema más muy objetivo algunos dirán que sí que no a mí lo personal no me gustó realmente a mí lo personal no me gustó yo pienso más que en el alumbrado yo quiero enfocarme en lo siguiente acá hay que decir algo Silvio el gerente de INVAMA el doctor Arturo Espejo y el doctor Granada de la CHEC tienen un enfrentamiento personal y allí hay una pelea casada que está afectando a nuestra ciudad y que genera una incertidumbre entre dos entidades que son muy importantes yo por eso le decía al doctor Espejo y le hago la invitación por este medio al doctor Granada para que se tomen un café que se sienten que consignen que una pelea personal puede derivarse en un traumatismo institucional para nuestra ciudad no puede ser que caigamos en una polarización como la que tenemos a nivel nacional y que finalmente los afectados sean precisamente los manisaleños y de eso voy a hablar incluso en el consejo mañana me parece que es pertinente ese tema hacer un llamado de atención respetuoso para que estas dos instituciones que son muy importantes INVAMA y LACHEC imagínense la importancia de las instituciones que manejan estos dos compañeros estos dos señores pero que están enfrascados en una pelea personal yo simplemente pienso que ya se tomó la decisión buena o no el gerente de INVAMA no quiso contratar el alumbrado con el gerente de LACHEC o con LACHEC como tal este es el momento en que si bien es cierto ya se tomaron las decisiones y tal vez no tengan marcha atrás es hora de que se reconcilien entiendo yo que el doctor Granada próximamente va a salir del cargo pues si el doctor Granada no hace el acertamiento pues que el gerente que llegue que nombre la junta directiva de LACHEC lo primero que haga sea recomponer esas buenas relaciones institucionales con el gerente de INVAMA y que el gerente de INVAMA se desarme un poco y que entienda que está manejando una empresa que es de los marizaleños y que un traumatismo por una pelea personal lamentablemente lo que afecta es directamente a los marizaleños honorable otro concepto otro concepto personal y este es de resorte mío es a raíz de las circunstancias del señor alcalde al momento de entamblar conversaciones con el común de la gente le hago la claridad en dos aspectos puntuales el primero cuando se reunió con un grupo de jóvenes estudiantes de 11 de diferentes instituciones educativas para dar un visto bueno acerca de los grados presenciales en plena pandemia y pasando por encima con todo respeto del secretario de educación y la última frase pocos días con un premio de taxistas que también se reunió en la plazoleta de la alcaldía igualmente pues no teniendo en cuenta el concepto del secretario de transporte de la ciudad de Maxales es una crítica constructiva honorable ustedes que le pueden hablar al oído al señor alcalde y es hombre sé que uno como funcionario eso lo debilita uno porque de cierta manera le están quitando no el poder pero si le están quitando funciones que de una u otra forma son de uno para eso lo nombraron a uno secretario de un despacho o por lo menos tenga la precaución de llamar al secretario de turno y vengan para acá para la plazoleta y recibamos a la gente no sé qué concepto tiene este honorario totalmente ese es un problema que se viene presentando al interior de la administración desde hace meses inclusive hay que decirlo con total claridad el alcalde de Manizales no confía en la mayoría de los secretarios no confía en él los expertos en derecho administrativo que conocen el manejo jurídico de la cosa pública saben que un nombramiento de un secretario de despacho es un nombramiento de confianza es un nombramiento un cargo de confianza es decir las personas que ubican allí si no son los mejores amigos los más íntimos amigos por lo menos si tienen que tener un grado mínimo de confianza al alcalde de la ciudad para poder delegarle eso porque de lo contrario pues nunca van a brillar en su gestión uno cuando trabaja sabiendo que no tiene la confianza de su jefe es muy difícil rendir así que lo importante es que el alcalde también revise eso porque en el gabinete ha tenido magnífico secretario mire usted se pone a ver y el secretario de las tics y competitividad el doctor Juan Felipe Jaramillo es un excelente secretario es un excelente secretario usted se pone a ver el doctor Carlos Arias secretario de deporte es muy buen secretario el doctor Carlos Humberto Orozco secretario de salud es un gran secretario es un muy buen secretario pero uno uno se cuestiona hasta qué punto no está confiando en su equipo de trabajo y eso está llevando a que se presenten en ese tipo de situaciones y tanto que que se dijo se habló honorable desde la salida de tantos amagues que hizo de irse la secretaria de Hacienda hasta que por fin se dio no aguanto hay un fondo en eso hay un fondo de un trato de una de una forma de manejo porque mire que las personas que se van van hablando se van hablando cosas de la administración es lo peor y los que no se van hablando mal pues ellos los ubican otro cargo dentro de la alcaldía entonces quedan tranquilos que es más o menos el método que se está manejando eso no es normal es que no es normal y es allí donde yo le quiero decir al doctor Carlos Romano Mario Marín al alcalde de Manizales venga al alcalde es el momento que usted haga una reflexión haga un alto en el camino por qué razón sus mayorías en el consejo no lo están apoyando por qué razón por qué razón sus más inmediatos colaboradores salen y denuncian que el trato no es el mejor por qué razón esa falta de confianza con sus funcionarios más cercanos es que es un alto en el camino repito Silvio y Carlos y amigos que nos ven la decisión que tomamos hoy no es para ponerle palos en la rueda al alcalde no es un llamado de atención y le estamos haciendo un favor para que el alcalde recapacite acerca de lo que está haciendo mal porque todavía tiene tiempo de recomponer es que todavía le faltan tres años tiene tiempo suficiente pero tiene que ser humilde y tiene que escuchar a los ciudadanos escuchar a sus colaboradores cercanos a sus aliados escucharlos porque él no se las sabe todas y lo digo con todo el respeto del mundo honorable ¿qué irá a pasar el próximo año con la PETAR? es una circunstancia y un proyecto que hace muchos años se viene aplazando y que se debe hacer en la ciudad de Manizales ¿qué iba a pasar con este proyecto? ese es un proyecto que están veremos Carlos es un proyecto que están veremos porque pues el alcalde de la ciudad tomó la decisión de no llevar a cabo la celebración del contrato a comienzos de año usted recuerda que eso ya estaba todo prácticamente listo ya había un contratista el alcalde simplemente tomó la decisión de suspender esa adjudicación de ese contrato porque consideraba que solamente había un proponente y al haber solamente un proponente posiblemente se descartaron otras alternativas que podrían ser mejor para la ciudad y fue tan de mal así que hay que decirlo con total claridad Carlos que llega la pandemia y cuando llega la pandemia hace que la planta de tratamiento de aguas residuales suba de precios sustancialmente porque por causa de la pandemia el dólar se disparó y hace que la pandemia sea un efecto adverso a la adjudicación de la PETA porque lo que vale la PETA ahora no es lo mismo que estaba valiendo en enero o en febrero precisamente por la variación en la tasa de cambio eso tiene serios aprietos naturalmente la adjudicación de la PETA porque se necesita más plata y todavía no se sabe de dónde va a salir muy grave la cosa verdad que ojalá cambie ojalá cambie como usted dice sea más ese llamado de atención de ustedes que le están diciendo a él que están hablando con él o al menos que le demuestran algo simbólico que algunos están dando bien que debe tener un paro en el camino y quiero que me responda a esta con total tranquilidad honorable concejal él con ustedes se reúne tiene contacto directo con los que supuestamente son de la bancada de él sí digamos con unos más que con otros digamos es muy normal que en las relaciones sociales y humanas uno tenga más afinidad con uno que con otro pues tampoco uno pretende que el alcalde lo esté llamando a uno todos los días tendrá otros concejales mucho más cercanos mucho más amigos que él pues es una cosa elemental normal en las relaciones humanas pero realmente la comunicación con la bancada directamente del alcalde no es una comunicación muy directa no es realmente una comunicación tan directa y lo peor es que cuando la misma bancada solicita algo respetuosamente pues el alcalde dice que no es que es una falta de consideración mire lo que sucedió hoy la bancada firmada por 12 concejales de la bancada de gobierno le pedimos al alcalde que retirara el artículo 4 del proyecto del presupuesto y ese artículo 4 básicamente es un artículo que estaba disponiendo de manera particular las facultades para que el alcalde pudiera contratar los créditos pues la respuesta del alcalde y de la administración era que no iba a retirar el artículo lo que quiere decir que el alcalde no escucha ni siquiera a sus aliados no escucha ni siquiera a sus amigos es una situación muy preocupante acá lo que hay que decir al alcalde al alcalde sea por favor humilde escuche haga un alto en el camino recapacite queremos colaborarle de todo corazón para que la ciudad salga adelante pero también necesitamos que usted haga un alto en el camino recapacite y tome decisiones para recomponer el camino honorable una pregunta que nos hacen por el chat del programa y es referente a lo que usted expresa y es el ego que tiene para manejar las cosas y sobre todo las circunstancias que de pronto avalan la relación con la administración pasada y es en cuanto hace referencia a las luces que habían en muchos de los puentes de la ciudad de Manizales que les podemos responder a ellos que podemos saber de eso honorable concejal pues hermano es un tema que hemos señalado esos días que hemos señalado hemos manifestado que que la ciudad en algunos aspectos tal vez no está marchando suficientemente bien no sé cuando hablas vos Carlos de las luces si te estás refiriendo de la iluminación que quiere hacer en Imbama con los 30 mil millones de pesos que pidió o a qué te refieres lo que había de los puentes hechos en la administración pasada ejemplo el de la autónoma que desapareció yo lo manifestaba en el consejo en la sesión del consejo la semana pasada llevé unas fotos de las pantallas que hay en la universidad autónoma por el sector del autónoma antes de la glorieta donde está donde está el tren la pichinga y esas pantallas están llenas de maleza y los jardines que estaban alrededor del puente eran jardines que funcionaban muy bien estaban bien iluminados y eso está caído es que la verdad es muy preocupante la situación mire es que son pequeños detalles pero que también llevan a que los ciudadanos perciban que nuestra ciudad necesita cambiar en muchas cosas de administración y no estoy diciendo que el alcalde cambie de actitud eso es lo que estamos diciendo porque finalmente ya va a ser que mi posición yo concejal Cristian Pérez no voy a apoyar la revocatoria del mandato pero eso no quiere decir que apoye al alcalde en todo tanto así que hoy estamos votando negativo el presupuesto que es de los proyectos más importantes para su gobierno simplemente le estamos diciendo al alcalde que en esos pequeños detalles que vos mencionas Carlos son pequeños detalles que evidencian que definitivamente hay cierta dejadez cierto descuido por la ciudad honorable concejal le dije que eran 15 minutos ya llevamos 4, 30, 40 más o menos qué pena con usted pero la verdad que el tema no lo ameritaba ustedes charlan son muy buenos charladores ustedes charlan muy buenos gracias pero la verdad que el tema lo ameritaba la gente estaba muy pendiente mire la cantidad de gente que ha entrado viendo el programa porque es un tema de actualidad esto es un campanazo alguien dice que están en crisis esperemos a ver que de estas situaciones salga algo sobre todo provechoso para todos y para la ciudad porque acá no es un tema de Carlos Mario es un tema de ciudad y es lo que están mirando ustedes y eso si tengo que elogiarlo de parte de ustedes concejales lo que han hecho en el día de hoy porque es un alón de orejas para él mismo para que sepa que las cosas no van bien un dios le pague honorable concejal mil gracias por haber estado con nosotros nos encontraremos luego y siempre disponible esta ventana para todo lo que quieran contarle a la gente de la ciudad muy amable no si yo muchas gracias mi hermano muchas gracias por la invitación muchas gracias Carlos por permitirme interactuar con sus seguidores seguimos adelante mira acá lo que estamos demostrando es lo siguiente amigos estamos demostrando que primero está la ciudad y acá estamos velando es por los intereses no del alcalde estamos velando por los intereses de la ciudad y acá a nuestro criterio nadie nos lo está comprando nadie puede decir que nuestro voto lo va a comprar alguien por un tamal por un plato de lentejas por un puesto por un contrato eso me parece una infamia y por eso he estado tan incómodo con el secretario jurídico del municipio que se atreve a decir de manera calumniosa injuriosa que los que votamos negativo el presupuesto entonces lo votamos porque no nos dieron nada me parece una falta de respeto total una falta de respeto total y exijo del señor que se retracte públicamente también así que seguimos adelante y me disculpan por desahogarme ahorita al final pero tenía que decirlo realmente tenía que decirlo y les agradezco también por esta oportunidad Silvio Carlos y les envío un abrazo muy caluroso a todos realmente gracias honorable concejal cristian pérez sigue trabajando por la gente de la ciudad me agrada mucho la forma de hacer las cosas y me parece muy bien carlos lo que ha pasado muy amable el concejal muy amable por haber estado con nosotros un dios le pague lo de hoy demuestra que las cosas no se están haciendo bien en la ciudad lo que le dicen al alcalde por favor mire recapacite analice para donde vamos porque la ciudad no anda bien la verdad es que esto no está andando bien Carlos y todos lo sabemos y el último que se ha enterado es el señor alcalde si señor y somos congruentes con lo que hemos expresado día a día en nuestro programa somos muy claros también no estamos en contra de 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 lo que le pueda beneficiar a la ciudad de Manizales porque pues al final como lo hemos expresado en esta charla nosotros mismos vamos a ser los perjudicados pero si es un llamado de atención para para el señor alcalde que aterrice y que y que esto se hace en equipo un líder no es el que más grita un líder no es el que sale al frente a sacar el pecho por todos no un líder es el que trabaja en equipo un líder es el que se asocia para poder sacar buenos réditos de buenas decisiones para el beneficio de los demás y si no pues entonces conviértase en jefe que el jefe si grita el jefe bueno ni creo que jefe porque un jefe siempre delega y este señor pues nunca nunca ha delegado voy a a contextualizar mi comentario con lo que nos dice Alejandro Valencia el hecho que se da hoy es de altísima preocupación una acción sin precedentes un mensaje a todos a todos los demonizales donde se nos dice que las relaciones están nefastamente matizadas por una profunda falta de comunicación honorables concejales la situación no está fácil y nos están y nos estamos perjudicando todos tomen la posta y de frente a creo que eso resume lo que ha dicho en una breve concejal Cristian y lo que hemos expresado día a día en nuestras emisiones del programa de Voces Caldas hoy estamos como siempre a nombre de la gobernación de Caldas primero la gente Carlos que hoy rindió vamos a esperar un diálogo con alguien de la gobernación que nos cuente como es la rendición de cuentas del señor gobernador del departamento de Caldas que se hizo en horas de la mañana pero Carlos rematemos el tema del consejo con un invitado especial el caso Luis Gonzalo Valencia del partido conservador honorable concejal buenas noches como le ha ido buenas noches para usted Silvio y todos los oyentes bueno honorable estamos hablando también con un concejal ahora de lo que pasó hoy en el en el en su consejo municipal y usted que lectura le da de lo que acaba de pasar en la votación que se hizo en la mañana hoy sobre el tema presupuesto bueno yo tengo dos lecturas la primera es que en el consejo municipal a última hora 12 consejales hicieron las peticiones al señor a la a la administración municipal y la otra es que eso lo leyeron ya pues empezaba a leer el artículo yo creo que eso no es decente es miente concejal se le está cortando una impresión impresión que la administración municipal no atendió la petición de los 12 congales creo también que el artículo cuarto como estaba concebido en el presupuesto no se podía porque el consejo se queda hace funciones ya tiene que decir como el de marín cuando era concejal que si se le daban una cantidad de funciones a la la anterior entonces que había que cerrar un artículo en el presupuesto que se cierra el consejo de manezales de una vez y él repitió ese artículo y quería que si se lo aprobaran a él entonces esos son dos 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 digamos dos aspectos que sucedieron hoy frente al presupuesto municipal hoy se expresó por las redes sociales en twitter el secretario jurídico de la administración de marín el cual dijo que era porque no le habían dado mermelada pues yo por lo menos tengo señor alcalde es que ni del día de su posesión no hablo con él desde el año pasado que era concejal de manizales entonces yo no tengo que ver nada con eso porque nunca le he pedido ni nunca voy a ir donde este alcalde ni tampoco voy a ir esa es la expresión que yo tengo pero si muy mal hecho porque esa coalición que le ha servido a la ciudad le ha aprobado todos los y salga el secretario su secretario jurídico su secretario que es de persona es el abogado personal de él y nombró secretario jurídico salga a decir en twitter que no no aprobaron el proyecto de acuerdo del propuesto porque no les dieron honorable creo creo carlos que a la paralizó el gobierno que la ha respaldado y en tal manera que estamos en segundo plano concejal estamos escuchando en segundo plano yo creo que es corregir el tema del bol lo estábamos escuchando en lo último no se escuchó porque estaba en segundo plano tiene un problema de sonido que tal si vuelve a entrar concejal sale y vuelve a ingresar a ver si de pronto así corregimos el tema del sonido para poder que la gente está muy espantante si ahí lo escucho ya ahí se queda mejor bueno va a volver a ingresar Luis Gonzalo Valencia diciendo las verdades porque hablamos con él porque es un hombre que va muy directo es demasiado directo el concejal Gonzalo Valencia en sus apreciaciones es claro que los señalados Carlos van a ser los que siempre fueron parte de la bancada de gobierno ellos son los que van a salir perjudicados comillas en los comentarios que están haciendo en redes y en todo lado por lo que pasó hoy en el consejo pero es muy triste porque es una lectura que se le da y según lo que expresa el honorable consejal Cristian lo que estaba expresando el honorable consejal Gonzalo pues uno es de creer de un señor que no le habla al señor alcalde desde el año pasado pues yo debo tener toda la creencia en lo que me afirma el honorable consejal diciendo que dónde va a tener mermeladas si ni siquiera se habla entonces así es mucha dificultad le tenía una pregunta Silvio al honorable porque es que me aterra que entonces unos secretarios tienen mucha potestad y otros no los deja trabajar y es increíble pues de que no haya una equidad de conceptualización dentro de lo que son las funciones de cada uno de sus secretarios o jefes de unidad para poder expresar lo mismo entonces si todo el mundo está atacando en este momento al secretario privado al secretario jurídico y este sale pues a a decir cosas que no están de acuerdo a lo que nos están expresando los honorables concejales entonces ¿por qué los demás no pueden hacer su función libremente? ahí les debo la pregunta y ojalá pues vuelva a decidir la inglese para ver qué me puede contestar Silvio porque para nosotros es importante mire Carlos pero pero están sucediendo cosas yo no sé yo creo que la ciudad hombre no no merece estas situaciones ¿no? la ciudad Silvio la ciudad Silvio está muy golpeada la verdad la verdad está muy golpeada porque es que es muy triste como lo expresaban y más de uno no solamente usted Silvio con la pregunta sobre el alumbrado que no es solamente el alumbrado sino otros temas mire que hoy en en las redes sociales mostraban usted conoce abajo la entrada para el Zacatín por Chipre Viejo llegando por allá hay unos parques espectaculares y de parte de las juntas de acción comunales tocó que meterse la mano al bolsillo para volver otra vez a tener todo eso bonito y las comparaciones son odiosas pero pues desafortunadamente hay que decirlas entonces es muy complicado y no solamente con el alumbrado y lo repito Silvio sino que es con otros temas de ciudad permítame que está otra vez el honorable concejal Luis Gonzalo Valencia honorable que se nos quedó los últimos detalles que nos está hablando por favor que nos lo pueda repetir y me disculpa honorable concejal bueno volvió y se salió volvió y se salió bueno Carlos la ciudad aquí hay una crisis es claro hay una crisis en la administración y la ciudad anda con problemas lástima hombre lástima que que esto esté sucediendo en un tiempo de estos pues eso se veía a venir no Carlos porque tampoco es algo nuevo esto es esto es la gota que rebosa la copa no más pero es lo mismo es lo mismo como se nos parecían secaldas es lo mismo es lo mismo sabíamos que para allá íbamos y que después que la gente que iba a decir para allá iba era algo que estaba marcado que iba a suceder ¿por qué? por el desarrollo mismo de las cosas esperemos hombre que el señor es el jurídico que se retracte porque sino que lo llaman al consejo y señale cuántos fueron a preguntarle o qué había para ellos o cuántos fueron a decirle por los puestos o qué o al señor alcalde para que los denuncie una vez y los dejen evidencia cosa que no creo que haya pasado porque hay gente demasiado honorable y seria que trabaja mucho por la ciudad y así no es de ahora incluso vienen trabajando desde antes de Carlos Mario por el tema de Ciudad Carlos Sí, eso es verdad y si los honorables concejales hoy se están expresando de esa forma es porque realmente no tienen nada que ver y soy totalmente ajeno porque pues la relación que he tenido es por estos medios que usted me brinda no los conozco ni siquiera personalmente y creo que han sido muy consecuentes con lo que han expresado y que de una u otra forma pues demuestran su inconformidad con las expresiones que la gente desafortunadamente sale a decir o a escribir en redes sociales sabiendo que es un arma de doble fila Bueno Carlos avancemos señores no ha podido ingresar el concejal ya hablaremos con él mucho más adelante hoy como siempre Carlos a nombre de la gobernación de Caldas primero la gente se hizo el balance hoy se entregó rendición de cuentas por parte de el señor gobernador del departamento Luis Carlos Velásquez hombre ya queda todo el mundo tranquilo y contento igual lo que hizo en días pasados la industria licorera de Caldas que presenta como siempre excelente el trabajo del doctor Luis Roberto Rivas la forma de trabajar la forma de sacar la primera empresa de los caldenses adelante es como es importante la industria licorera de Caldas para el departamento y Dímil Manizales 23 años de ser promotores de los grandes proyectos haciendo de Manizales una ciudad más desarrollada pujante y resiliente Dímil Manizales 23 años desarrollando los grandes proyectos de Ciudad de Calamar antes de pasar al problema déjenme entonces dos comentarios más que hay aquí en redes sociales la primera de mi amigo Mauricio Vilasco dice es lamentable para la ciudad renuncia escupitazos y mal manejo de relaciones y mal manejo en todos los sentidos que hacen más grande la ciudad y Alejandro Valencia vuelve y nos dice pues con mucho cariño hay que decirle al secretario jurídico que no sea no le voy a decir la palabra que está escrita que tome la carpeta la meta bajo su brazo y renuncie son comentarios de las personas que han estado muy atentos al programa de nosotros en el día de hoy Silvio hay una invitación de la industria licorera de canas para mañana amor ahí está el micrófono ¿cuál invitación Carlos? a través de Aguardiente Cristal el concierto de planchado totalmente gratis para las personas que quieran estar a partir de las 7 de la noche a través de www.guarilandia.com allí ingresan y podrán escuchar un concierto totalmente gratis a nombre de Aguardiente Cristal Industria Licorera de Caldas para los amantes de la música de plancha don Silvio ¿a usted le gusta esa música Carlos? sí esa es buena esa musiquita es buena ¿y cómo es el programa? ¿a qué horas primero? pues Silvio es una invitación que estaba hoy colgada en redes sociales ya le voy a decir cómo es la vuelta para para que la gente las personas sepan de qué se trata el concierto regálenme un segundito y ya le le confirmo ¿eso a nombre de la industria licorera de caldas y cuál es el Aguardiente? Aguardiente Cristal sí señor Aguardiente el mejor Aguardiente del mundo el Aguardiente Cristal Carlos sí señor déjeme ya le le miro esta situación y les doy conmigo Carlos no tenía cara y comienza un aguacero fuerte muy fuerte sobre sobre la ciudad y no tenía cara de llover hoy ¿no? pero vea como es la vida hoy no está lloviendo por aquí ¿qué tal? y no estamos a cinco minutos uno del otro cuénteme Carlos dice mañana siete de la noche show gratis planchando el despecho dice planchando el despecho mejor concierto para cerrar el año estará en www.guarolandia.com completamente gratis organizado por Aguardiente Cristal y allí van a estar cuatro mujeres de que han estado en estos conciertos Majida Itza están se me escapan los otros tres de las otras tres chicas están hay dos actores también que se volvieron cantantes de la noche de la mañana así es después de que sí sí me ayudas en recorrido por el país Carlos los vi en algún momento es más me sorprendí más que usted porque no tenía ni idea siquiera que cantaran en la ducha que resulta que ya se volvieron cantantes a nivel nacional en todos lados es un tema de plancha y lo va a traer la industria licorera de Caldas que bien por la industria licorera de Caldas siempre trayéndole diversión a la gente de Caldas de Manizales y de todo el país Carlos está Ilona está Alejandro Martínez 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 que les había dicho ya Natalia Bedoya que también está Juan Felipe Samper y está la cantante hoy ya necesito gafas no le alcanzo a ver el nombre a esta otra gran cantante musical así es completamente gratis los que quieran mañana estar en ese concierto a nombre de la industria licorera de Caldas y Aguardiente Cristal excelente mañana todo a nombre de la industria licorera de Caldas bueno Carlos noticias es lo que hay ¿no? ¿por dónde arrancamos? noticias es lo que hay arrancamos por lo de ayer por lo de su equipo o lo de Don Secandas si señor hemos hecho el balance del partido del día de ayer en la noche le puede a Carlos ¿a usted qué le dejó el partido de ayer? bueno Silvio vi un partido un equipo un poco más compacto sobre todo en la zona defensiva creo que que la decisión que han tomado de dejar a Robert Mejía con Juan David Rodríguez un poquito pegado a la zona posterior que le ha resultado en los últimos dos partidos en condición de local han dejado la la valla en cero un repunte significativo sin querer decir pues que es la lumbrera lo que pasó anoche con David Moreno muy buen gol un remate contra el travesaño y un pase gol en el segundo tiempo así que se vea un poquito mejor lo que es la participación de Airo Moreno con el equipo decir que Ovelar es un factor primordial porque pues lo decía usted ayer en su comentario muy buen complemento con Lemos que poco a poco está otra vez como entrando en ese nivel en esa confianza que necesita el jugador Pecoso Correa se vio ayer muy sólido no sé si fue que hablaron como tal de no tener que salir a buscar y claro que es debido a que ya Robben y Rodríguez están en esa línea de contención entonces ellos ya no tienen que salir tanto a esos tres cuartos de terreno y que se vea tan disparatado el equipo ahí porque pues la verdad cada salida de ellos a ese sector era posibilidad de gol o tarjeta amarilla fija y decir que pues le falta todavía mucho el concepto de análisis en los primeros en el descanso para los técnicos encargados en este momento porque deja mucho que desear que siempre se le viene al equipo contrario muestra eso fue la posesión del balón del 57% a favor de Patriotas contra el 43% a favor de los de Caldas pero creo en un sitio que se vio un poquito más compacto el equipo sin tener que decir pues que fue nuevamente resurgir del cuadro blanco pero si se vio un poquito mejor ante un equipo que pensé que iba a dar un poquito más de complicaciones por lo vivido ante Boyacachico el 3x1 y la pelea que le dio en que partido que en condición de local el 3x2 ante Millonarios Carlos ayer decir que la primera parte empezó mejor el equipo de Tunga Patriotas que se fue quedando donde Caldas le marca el gol un golazo además golazo golazo hermoso gol un guante le pegó a la pelota de Airo Moreno por el 1x0 que el partido luego se hizo normal no fue ni entretenido ni mucho menos que con muy poco lo complicó el equipo de Patriotas sobre todo en la segunda parte no es un equipo que tenga pons y sobre todo que sea muy contundente o sobre todo que llegue constantemente o que sepa llegar porque llegó pero nunca lo hizo de buena manera y terminó muy enredado y usted decía la variante la variante los técnicos son muy de malas y ayer fue el de mala el técnico de Patriotas hace una variante en el momento en que digamos que quería llegar al empate porque tenía a Lonce Caldas casi que en su propio terreno Lonce Caldas planificó el partido en la segunda parte para esperar y hacer transiciones o sea contra golpear y se encuentra con ese jugador número 3 que le regaló una pelota a Airo Moreno y este en un caño la deja para el segundo gol de Carreazo muy pobre el rival muy pobre se ve por ratos agradable pero no tiene Pons no es un equipo de ser profundo más que todo Carlos era tener la pelota pero sin crear mucho desasosiego en el Lonce Caldas bien Ortiz en lo que pudo hacer y es lo mismo Carlos y más motivados algunos jugadores vimos en otra actitud por ejemplo a Pecoso Correa que lo venía mal hace rato y el técnico nunca va a entender Carlos nos vamos a cansar como decía alguien vamos a volver viejos y hablar de lo mismo ¿quién marca en el Lonce Caldas? y siguen insistiendo que van con el planteamiento a Bogotá Carlos y hablamos del 5-2 de la última vez oye con el mismo planteamiento es que Carlos dígame usted coloca la mitad al hijo del técnico Robert Meguía que juega o juega de volante central por un lado a Rodríguez y por el otro a Carreazo ¿quién marca? que lo intente de su pueblo es que ninguno quita un balón hombre Silvio si 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 un poquito y y creo que hay que hacerle la invitación que le estamos haciendo al señor alcalde dejar de ser tan testarudo y escuchar un poco en Bogotá tiene que salir por lo menos con 3 de contención diferente no él juega con 3 pero que se ande de perfil diferente porque es lo que debe que lleve a Robert a Guzmán y a Gali no pero es que Gali ¿dónde está? un SOS por favor alguien que nos colabore ¿qué pasó con el muchacho Gali? si fue que que lo guardaron o está enfermito o tiene algo pero el jugador le hicieron seguimiento un año para traerlo de suplente a Alonso Calde esos son más magos ¿no? hacerle un seguimiento un año para no ponerlo a jugar Carlos ese jugador o Alonso Calde necesita una planificación diferente frente a Millonarios si bien le ha salido de otros partidos listo pero es que Millonarios es un equipo mucho más rápido un equipo de ir y hace daño y tiene con que hacer daño que es lo peor Carlos y si no acuerdas el de la y si no acuerdas el de la nochecita que les hizo pasar Emerson Rodríguez acuérdense Carlos y el otro y el segundo tiempo con el Luis Perlaza exacto el equipo el equipo es muy desequilibrado Carlos y no es de ojo y no es de este partido para que no me van a decir que si estamos hablando partidos no estamos hablando de la temporada siempre igual tres volantes y los tres de salida ninguno marca un cuaderno ninguno tiene esa vocación y esa condición de marcar que es que eso no es los jugadores no se les enseña se les enseñan cosas pero el tema de marcar casi que es innato Carlos ese de lucha de sacrificio hoy ya no se utiliza el doble cinco digamos que es un volante seis pues no es cabeza de área que es un volante más suelto que tiene que tener idea con la pelota listo estoy de acuerdo pero hombre hay que tener algo de marca porque es que yo le hago historia de todos los que han pasado por ahí puesto en el último tiempo no en Manizales sino en el país y afuera de saber con la pelota tienes marca y lo principal es tener marca entonces esperemos a ver se le abre la posibilidad a Carlos tiene todo dado usted me ilusionó ayer que era Bucaramanga y todos hicimos fiesta porque es que Bucaramanga es una cosa de millonarios de nosotros y nos toca con millonarios y millonarios el último antecedente es terrible en Bogotá y si se va igual como dicen por ahí de brazos abiertos pues algo le va a pasar Dios quiera que no sea así bueno Once Calas quien en el otro lado está en Pereira y quien Carlos Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga que ya tienen definidas las fechas el próximo miércoles 16 de diciembre se salvó de trabajar vamos a poder celebrar el cumpleaños a las 7.40 partido por WinSport normal y el jueves 17 de diciembre 7.40 millonarios Once Caldas en Bogotá por WinMás millonarios Once Caldas por WinMás estaremos en el relato del fútbol de ese partido muy importante para Once Caldas muy importante porque ojo hay que hacerle la claridad a todos Silvio que todavía falta un partido el 23 de diciembre falta un partido con millonarios y el 23 de diciembre y el 23 de diciembre contra el ganador de Pereira Bucaramanga y luego el del 30 y después el del 30 contra el Deportivo cada incondición de visitante sea el que sea exacto pero ojo no estamos diciendo que esa es la ruta de Once Caldas no Dios quiera pero no estamos diciendo que el que pase le toca seguir esa ruta entre millonarios y Once Caldas que es lo que lo que tiene que hacer mire en todo lo que ha pasado este año que es terrible en lo futbolístico para Once Caldas si sería bueno que tuvieran una pequeña alegría una pequeña alegría el equipo de Manizales hombre ojalá en lo futbolístico no lo veo sigo insistiendo no lo veo pero bueno Dayro Moreno ya vuelve a ser el ídolo recuerda una frase que yo utilicé aquí hace años Carlos no hace tiempo desde que llegó Dayro que iba a ser una pretemporada activa iba a ser una pretemporada en campeonato se le nota la pretemporada en campeonato Carlos se le nota que es pretemporada en campeonato lo que yo quería decir es que venía muy mal físicamente y que quería cogir ritmo jugando partidos y eso lo ha hecho en competencia eso ha hecho no es que cogió el ritmo ojo no sino que ya se ve con más fondo porque es que primero no tenía fondo Carlos el muchacho salía de la cancha y no la cogía ni con la mano le costaba se le notaba la dificultad hoy ya se nota un poco diferente no es que sea el mismo Dayro para nada pero se le nota que ahí viene con más tranquilidad que le rinde al menos los primeros 45 minutos para más sacrificio porque entre otras cosas es de los pocos delanteros que hemos visto en Colombia que tiene tanto sacrificio un jugador de mucha ida y vuelta no este año siempre cuando lo vimos con Nonse Caldas y ahora pues al menos pinta para algo diferente esperar Carlos esperar que pueda pasar 17 de diciembre ¿a qué horas Carlos? 7.40 de la noche este grupo de trabajo de Voces Caldas estará en la transmisión de ese partido frente al Club Deportivo de los Millonarios escuchaba la rueda de prensa del técnico Gamero y resaltó varias cosas digo primero que todo la humildad de este grupo yo siempre le he creído a Gamero por encima de todo me ha parecido que es un técnico que a sus equipos se le den cosas y llegó a Bogotá y lo querían sacar a sombrerazo y no sé si vas a dar campeón y dónde va a quedar pero es un equipo muy muy pero muy interesante Carlos este que tiene el profesor Gamero estamos a nombre de la industria licorera de Caldas cuando el concierto Carlos mañana a 7 de la noche www.guadilandia.com totalmente gratis planchando el despecho planchando el despecho invitación de la industria licorera de Caldas que presentó su balance de gestión igualmente estamos a nombre de Infi Manizales 23 años de ser promotores de los grandes proyectos haciendo de Manizales la ciudad más desarrollada pujante y resiliente igualmente Carlos estamos a nombre de Calamar Azul ahí al frente del mundo mágico espectacular lugar para comida de mar con arroces espectaculares y ahora ahí en la vía tres puertas le conté que ya lo vi parece un lugar muy muy bonito agradable para ir a hacer todo lo que tiene que comer todo lo típico el día del 16 podemos ir a celebrar voy a invitar a Carlos hombre a que celebremos en Calamar Azul bueno Carlos muchas noticias muchas noticias en el día de hoy por dónde más nos vamos don Carlos arranque bien pueda bueno hay que entonces seguimos con lo de ciudad o y después tocamos lo deportivo si acabemos lo de ciudad Carlos para no salpicar tantas cosas no si señor bueno entonces hay que decir que hombre desafortunadamente lo decíamos ayer Silvio en en los comentarios en los pequeños comentarios que nos permitirán partido la cantidad de pólvora que ha habido en la ciudad de Manizales durante este tiempo y le digo que en este momento van siete quemados en el departamento pues dice que para consuelo los datos pero pues ha sido la mitad de los quemados que se tuvieron del año pasado referentes de los cuales Marmato a lanzar su magulanda han portado ya uno y Manizales ha portado tres teniendo en cuenta que pues esto si lo critico porque desafortunadamente no lo comenté sino en diciembre pero todos los meses yo me he quemado desde el hospital infantil y allá 50 personas pero se hacen más notables por los medios de comunicación que servimos de puente para hacer esto pues una mucho más grande y se suma uno del mes de noviembre un niño venezolano que también se quemó por manipulación de 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 pórbora entonces es preocupante tengo entendido de acuerdo a lo que he visto en redes sociales que la alcaldía se ha recorrido a través de la secretaría de gobierno bueno Carlos me dicen me mandan por acá me mandan que estaba Carlos no cansa Carlos me dicen que en este momento el señor alcalde está hablando de presupuesto no sé que por me imagino que es por el facebook ahí si vio la 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 caricatura que le sacaron esta semana espectacular la gente de la patria donde decía que que quería hacer un facebook ahí con una de las cámaras estas de vigilancia que hay en la ciudad y le dice el policía que no que eso no servía porque hay una crítica también muy fuerte con esas cámaras si señor hay que decir que de 347 que son aproximadamente no están funcionando y no como 220 algo por el estilo y que pues la verdad hace falta la manito de la plata de la alcaldía para poder reactivarlas porque según algunos concejales es solo mantenimiento lo que hay que hacer ni siquiera pues cambiarlas sino que simplemente hay que hacer cinco minutos un mantenimiento de América a penalti a favor del River de Argentina que está jugando contra el nacional de Uruguay en la fase de cuartos de final Carlos por favor ayúdeme con micrófono Silvio no soy capaz por este lado Silvio micrófono si espera ya Carlos le decía por favor denme resultados de la semana de Champions de los resultados de ayer que se juega hoy en Colombia que quiero entiendo está jugando la final femenina oiga a propósito de final acaba de votar el penalti Santuburré que mal cobrado por Dios definitivamente no me diga más bueno señor hoy se realizó la última la última fase del Europa League en la fase de grupos con algunos resultados que pues dice uno que son muy claros y otros que no tanto ejemplo Napoli con David Ospina en el arco no fue capaz con la Real Sociedad y empataron uno por uno ya finalizando el partido empataron al Real Sociedad que mal juega Napoli por Dios Bayer Leverkusen gobió 4 por 0 al Slavia Praga otro que no levanta cabeza en este evento es el Benfica que empató 2 por 2 en su visita al estándar Diegack otro de los partidos importantes el Rangers con Alfredo Morelos que no jugó sino a 10 minutos finalizando le ganó en condición de visitante 2 por 0 Alex Polany el Arsenal que es otro equipo que en la Premier League no da pie con bola pero en este campeonato pasó como primero le ganó 4 por 2 al Dundalk otros resultados del día de hoy de equipos conocidos para este sector el Celtic de Vigo le ganó 3 por 2 al de Francia el Milan que hace una muy buena campaña en el campeonato de la Serie A Team en Italia es líder le ganó en condición de visitante 1 por 0 al Sparta Praga igualmente el Dinamo Zagreb venció 3 por 1 al CSK de Moscú el Villarreal aplazó su partido el 10 de Inglaterra le ganó 2 por 0 al AEK Atenas esos fueron pues uno de los resultados de el día de hoy de la fase de grupos que termina en el día de hoy y ya la próxima semana que lunes darán los sorteos de los clasificados tanto en la Champions League como en la UEFA de Europa League es que hay ciclovía Silvio Carlos hablemos un poquito de lo que se viene en cuanto a la final femenina ¿sabe algo de ella? sí señor ya están jugando en la ciudad de Cali el partido del fútbol femenino entre América de Cali y el equipo independiente Santa Fe ya le voy a decir cómo va el resultado de este camp de este torneo déganme un segundito Silvio ya le voy a decir cómo va el partido ya le digo mamá chao chao amor viene por la paralela ¿listo? chao 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 ¿qué le pasó don Carlos se me congeló? le pasó lo del amigo no Silvio estoy venga Carlos venga hagamos un recorderiz el primer campeón fue Santa Fe del fútbol femenino el segundo campeón fue América sí y esta vez se enfrentan los dos no está la cuarta versión está la cuarta ¿cómo van? sí señor en el radar han sido campeones el primero fue Santa Fe sí con Julio como técnico el segundo el segundo Atlético Huila Huila sí que fue a Copa Libertadores y hizo una espectacular presentación pasó a llegó hasta semifinal y el tercer campeón fue América y Cali no no Carlos por consiguiente no Huila fue campeón de Copa Libertadores ah perdón sí sí fue femenino ¿sabe por qué lo recuerdo? porque esas niñas están pidiendo todavía la plata alguien se quedó con el dinero no sabemos quién pero nunca les pagaron ellas fueron campeones de Copa Libertadores de América creo que con la misma que están en la América con Catalina Usme ¿cómo así que les deben todavía la plata? nunca les pagaron la plata de Copa Libertadores a estas damas se les quedaron con el dinerito Carlos ¿quién? no se sabe si bueno la familia Perdomo o quién quedó con la plata pero nunca les pagaron el título de Copa Libertadores de América increíble que eso todavía pasa en el fútbol América fue el último nos faltaría uno Carlos si no fue Medellín a mí me queda la duda Carlos yo sé que América sí es campeón que Huila es campeón que Santa Fe es campeón del fútbol profesional son cuatro versiones Carlos ¿estás seguro? esta es la cuarta versión ¿es la cuarta? ¿o es la quinta? no hay que mirar Carlos me puso usted a trabajar hombre me dejó pensando no me deja usted pensar ya estoy aquí ya estoy agregando tus datos sí porque recordemos que lo de ahora un año yo recuerdo yo recuerdo hace un año la final de América que tuve mucha atención en verla el primer tomeo se realizó en el 2016 sí, claro ya segundo 2017 sí tercero 2018 sí cuarto 2019 y está la versión sí sí y no salen los campeones Carlos no tiene ahí los campeones campeones que tiene su hija de esa marca para yo gol de del griego play gol de arriba santa fe atlético huila y América ah sí son los tres campeones que tenemos Carlos tenemos tres campeones ahora ahora dos campeones sí decía Carlos que se van a enfrentar dos campeones se van a enfrentar América y Santa Fe no es el mismo Santa Fe que quedó campeón Carlos hay que hacer claridad sobre eso algunas jugadoras ya se han ido de la plantilla esa plantilla esa plantilla tenía jugadoras extranjeras Carlos tenía un grupo de jugadoras extranjeras América tiene la portera costarricense que fue figura fue figura de ese torneo Carlos ahora América miremos esas nóminas hablemos de las dos nóminas Carlos le doy esa nómina rápido rápido le voy a dar nómina las nóminas de hoy las nóminas de la final del fútbol femenino que hoy se encuentran y tiene América en su gran figura que es Catalina Usme ¿no? y usted sabe que la portera ¿de dónde es Carlos? de Pensilvania Esa la Martina Alonso le ha hecho porque Martina hay que decir que Martina es de Pensilvania y le ha hecho seguimiento a la niña ¿no? Sí puede ser puede ser la caldense que se consagre bicampeona pero hay que decir no es Silvio internautas que el equipo santamereño no ha perdido un solo partido en este torneo de liga femenina es el equipo más goleador lógicamente el equipo con la valla menos vencida así es pues de que es interesante esta final Sí señor aquí creo que tengo las vamos a mirar a ver si tengo las nóminas aquí tengo algo no no tengo las nóminas tenía algo acá hablaremos de salgamos de ahí hablemos de Amaranto Perea que lo que dijo Perea ayer un periodista en el país usted sabe que los del canal de televisión dicen cosas para hacerse célebre entonces un hombre de un señor ya entrado en años el más veterano de todos le dio por decir ayer que era muy raro que los equipos que pasaran por Cali salieran con COVID y habló de de Santa Fe habló de los equipos que han pasado últimamente por Cali que han tenido jugadores con COVID pero resulta que hoy le salió al corte el técnico del cuadro junior de Barranquilla Perea usted lo escuchó en la mañana Carlos yo no lo escuché pero si lo leí y dice Perea que resulta que ellos fueron a jugar ojo que es delicadísimo lo que él acaba de decir y el médico Rolón queda ahí entre entre comillas su idoneidad dice que el señor Rolón le dio por llevar los jugadores con síntomas de COVID para ese partido Carlos me parece muy delicado muy delicado que un técnico diga que sus jugadores tenían síntomas de COVID y fueron a jugar uno de los partidos más importantes del año a la ciudad de Cali no solamente él sino que él dice que en el partido contra el equipo chileno con la unión de la calera ellos ya tenían algunos síntomas incluyéndose el técnico Amaranto Pérez ¿y usted sabe qué pasó con los de la calera Carlos? que ellos cambiaron los resultados usted sabe que hay una denuncia sobre eso jugadores que tenían COVID cambiaron los resultados por mandarlos a la cancha los falsificaron una cosa horrible Carlos terrible en el fútbol suramericano Silvio esto se veía a venir ¿se acuerda cuando hablamos en el mes de agosto que apostábamos que cuando se iba a reactivar que en septiembre que en octubre que en noviembre estas son las consecuencias Silvio de querer correr con las cosas y mire lo que ha pasado no solamente en Colombia sino a nivel suramericano y a nivel mundial sin querer decirle que volvemos y repetimos somos consecuentes con lo que hablamos nadie tiene el pecado de tener COVID-19 así es pues de que es algo muy normal pero si es muy triste Silvio internautas que se hagan este tipo de eventos tan rápidos sobre todo partidos tan encima uno del otro sabiendo que esta circunstancia por cualquier cosita se puede pegar Silvio y es incomprensible que en este momento un equipo como es Junior de Barranquilla que está representando a Colombia juega anoche después de que habíamos dicho que ganaba bien uno por cero y termina perdiendo dos por uno ante el Coquimbo de Chile que es uno de los coleros del torneo de allá y que el próximo domingo tiene que enfrentar a la América que también había pasado por esas circunstancias le pasó al Nacional le pasó a Once Caldas le pasó a Millonarios no con uno ni con dos ni con tres sino con muchos jugadores pero eso es por la por el afán de que tienen hoy de la parte comercial los directivos para poder sacar adelante todos estos eventos si es claro aquí casi que pasan por el tema de la parte de la persona la idea es poder jugar el tema tenerlo al aire yo no sé a mí me parece muy grave lo que está sucediendo y no vi el partido pero sabe que hablé con una persona hoy hablé con Fabio Alicizábal que estaba como hombre de la de la condición de ese partido entonces me dice Fabio que es increíble y no es del Junior porque quiero también hacer claridad él me dice que es terrible la cabeza del jugador colombiano que no la tiene bien puesta eso no es un descubrimiento pero peor estamos quedando en evidencia a nivel suramericano en cuestión de resultados y yo le agregaba que eso no tiene nada solo que ver con los del fútbol profesional no ve con estos muchachos que están llegando a selección Caldas ahora y que uno alcanza a veces a manejarlos y al jugador le falta mucha fortaleza en la parte mental hay que trabajarlos Carlos desde la base para cuando lleguen a esas categorías ya la parte profesional el jugador sea más fuerte pero somos si se nota en lo profesional usted se imagina como es ahí para abajo el tema de la cabeza de nuestros jugadores le quería hacerle hacer una pregunta Carlos a propósito del fútbol nuestro ¿a quién le va a hacer más falta? ayer se la hice y usted pasó de largo ¿a quién le va a hacer más falta? ¿a Santa Fe Zambuesa América Vergara o a Junior Teo para lo que viene del fútbol profesional de nuestro país? pues en ese orden de ideas creería que de pronto avergar a la América de Cali porque el trabajo técnico táctico de Independiente de Santa Fe ha demostrado en muchos partidos que sin Zambuesa ha sacado réditos y pues con Teo Gutiérrez a pesar de que de pronto pueda jugar porque ya se recuperó de esa distensión muscular para el día domingo es un albur porque usted sabe que cualquier rabieta se deja expulsar y chao es cierto Carlos yo diría lo mismo porque a mí me parece que América no es tan fuerte en la parte colectiva como si lo es Santa Fe y el mismo Junior y que América depende mucho en temas individuales mire que el muchacho no funcionó en el último partido y América se vio terrible América me parece que va a tener que hacer algo para el segundo semestre porque la verdad lo que les dejó Guimaraes también le pasó lo mismo del Tolima se le acabaron los ahorros el técnico le dio por cambiar todo sin decir que es un mal técnico le parece que tiene cosas pero no entiendo por qué no juega en América Sierra por qué no juega el Central porque ha hecho cambios le dio más prioridad y creo que al directivo le gusta mucho porque el directivo es muy muy pendiente de que los juveniles jueguen pero me parece que América se está dedicando a eso Carlos le está dando más prioridad a los juveniles que a los mayorcitos y los muchachos ganan partidos y los hombres ganan campeonatos esto es la primera vez que se dice pero es una frase que se acomoda perfecta a lo que está diciendo con lo que está pasando con América Carlos si señor eso es verdad y de acuerdo a eso pues para adelantarnos un poquito Silvio las llaves de partidos de vueltas de fin de semana Santa Fe Equidad y Junior América se puede decir que la tiene más cómoda entre comillas el Independiente de Santa Fe por lo que hemos expresado por su desarrollo técnico táctico dentro del terreno de juego y va a ser mucho más parejo y un alborín tira al aire lo de Barranquilla entre Junior y América porque los dos tienen muchas bajas los unos por COVID los otros por lesión los otros por expulsión así es que va a ser más parejita la de Barranquilla que de pronto la de Bogotá la de Bogotá un partido enredado me imagino poco espectáculo muy al estilo Alexis ¿no? enredar no dejar jugar esperar que sale de ahí en adelante yo recuerdo que cuando la época de Ochoa Uribe así todos hoy le hagan monumento seguramente fue muy importante para nuestro fútbol pues yo sí recuerdo que Ochoa era de los que primero tomaba precauciones defensivas y el resto era lo que saliera y veo ahora en un Alexis García cosas casi que parecidas guardando las proporciones las distancias entre uno y otro me parece que se preocupan más porque el cero que no les hagan que ir a hacer y ahí en adelante lo que salga es ganar y me parece que es lo que plantea hoy el caso de estos equipos para usted quienes van a la final Carlos pues inicialmente había dicho que Santa Fe América creo que me sostengo en esa Santa Fe América si puede ser no yo veo muy maduro a Junior Carlos por encima de las cosas veo un equipo demasiado maduro al Junior de Barranquilla Carlos pero le está dando mucha dificultad a lo que ha sido y con todos los casos de COVID que tiene a pesar de que dicen que el día sábado pueden realizar otro muestreo está muy complicado y recuerde que que la parte psicológica también juega factor fundamental en los deportistas de los equipos colombianos Silvio si claro eso es otra cosa también esperemos a ver que termina pasando con este partido yo sigo también yo veo más a Junior me parece que Junior es muy maduro es un equipo que por encima de lo que decía el señor nuestro gran amigo Fabio Aristizal el doctor Fabio Aristizal hoy me parece que el Junior tiene un equipo diferente desde atrás y tiene un líder Carlos ese equipo tiene jugadores que mire por ejemplo hoy no juega piedradita no volvió a jugar les apareció un muchacho Boyacense ha visto el muchacho nuevo que tienen ellos el Boyacense Carlos el de la mitad de la cancha Felipe que es el apellido Felipe ya va a mirar el apellido de los muchachos encontraron un jugador muy bueno en la línea de volantes que quita muy bien la pelota y vieras una garantía en el área sobre todo Carlos en el tema de ser el arquero líder líder el liderazgo que ejerce en el equipo se nota demasiado y creo que América no lo tiene en ese sentido Carlos si señor es verdad así es verdad que esperemos saber que primero sea unos agradables partidos porque no vayan a hacer besos que lo hacen dormir a uno de agradable partido lo tendríamos que ver no de agradable partido lo tendríamos que ver Carlos por el tema de que hay equipos en Colombia que para sacar resultados se preocupan más del cero Carlos que más tenemos de acá en adelante por favor bueno antes de que continuemos con otros temas América de Cali e Independiente de Santa Fe en la rama femenina empatan uno por uno la alineación de la América está con Natalia Girando que es la niña de Pensilvania Lizeth Ocampo Jessica Caro Angie Iglesias Adriana López Carolina Pineda Manuela González Catalina Usme que es el referente Farlin Caicedo Gisela Robledo y Joemar Guaqueruco el entrenador es Andrés Usme e Independiente Santa Fe forma con Daniela Solera Leibis Ramos Nubeluz Raquel Viviana Costa y Diana Feliz en la defensa Gabriela Huertas Liliana Salazar Fanny Gauto Isaura Viso y adelante Ivón Chacón y Quena Romero el entrenador es Albeiro Erazo venga Carlos no hay mucha jugadora conocida me emprecio de conocer un poquito del bútbol femenino y creo que hay renovación en América hablamos de Natalia Girando Carolina Pineda Catalina Usme y para contar y en Santa Fe que yo conozca a Viviana Costa Diana Celis y de pronto Ivón Chacón de resto no le acaban de dar el premio de la mejor jugadora latinoamericana en el fútbol español a Leisy Santos Leisy Santos la volante de Selección Colombia quiere contarle algo Carlos conocí una manizaleña que jugaba tres veces mejor que ella se fueron juntas a jugar a un equipo a Bogotá pero esta tomó el rumbo que era que era jugar fútbol y hacerse famosa y hoy es la jugadora más representativa en el exterior la otra no volvió a participar en el balompié femenino una lástima una historia que le da uno tristeza ver jugadoras con tanta calidad como pasan los hombres jugadores con mucha calidad Carlos y que se van yendo del camino uno dice que pudieron hacer mucho más en el fútbol señor antes de entrar con las efemérides esta noticia que se dio en el fútbol internacional en el día de hoy me dejó como frío porque a este jugador lo vimos pasar por el estadio Palo Grande y estoy hablando del jugador brasileño Robinho que fue condenado a nueve años de cárcel por violación a una mujer italiana pero es que hablan que no solo él dicen que es un grupo de personas Carlos hablan de un grupo de violación en grupo o sea si pero pues conocí el jugador de acuerdo pero según eso fue engallada pues si no los otros seguramente son muy honorables en genio pero llama la atención que tal ese es otro de los que en la vida iba para para ser uno de los grandes y de un momento a otro no volvió a pasar nada con él cuando pasó por Manizales con el Santos tenía cuántos años 19 era un jugador espectacular Robinho lo vimos acá en Manizales acá vimos mucho a Diego también vimos recuerda de Diego el volante Díaz que luego pasó por el Milan un gadorazo vimos muchos jugadores buenos Carlos permítame le cuento que Manizales 23 años de ser promotores de los grandes proyectos llevando llegando de Manizales una ciudad haciendo de Manizales una ciudad más desarrollada por Manizales y Resiliente y Manizales 23 años desarrollando los grandes proyectos de ciudad igualmente Carlos estamos a nombre de la industria licorera de Caldas con sus productos aguardiente cristal por un viejo de Caldas igualmente cuál es el concierto mañana y a qué horas Carlos para que la gente entre y cómo puede verlo totalmente gratis a nombre de la industria licorera de Caldas aguardiente cristal mañana planchando el desfecho siete de la noche solamente buscan www.guarilandia.com y allí podrán ver un concierto de música de los setentas y ochentas de música de balada perfecto Carlos también de la gobernación de Caldas primero la gente Carlos se ha entregado y rendición de cuentas por parte del señor gobernador que la mejor noticia fuera de que es un excelente manejo del departamento es que está bien de salud y que bueno pudo hacer entrega hoy de calamar azul y ahí al frente de el encuentro se los mejores arroces la mejor comida de mar en calamar azul al frente del mundo mágico y ahora en la vía a tres puertas comida típica ahí por tres puertas Carlos por favor a nombre de infimagizales en las efemérides del día de hoy bueno Silvio antes de estar con las efemérides rápidamente les digo a los viajeros que tengan mucha paciencia sobre todo aquellos que se van a desplazar hacia el oriente del departamento porque la vía a la línea le acortaron la vía útil y ya solamente estará abierta entre Cajamarca y Calacá de seis de la mañana a dos de la tarde por consiguiente muchos están tomando dicen algunos que la ruta alterna de que es Ibagué Mariquita Fresno Manizales así después de que un recorrido que de pronto usted lo hace en tres horas Mariquita Manizales ya se está tomando entre cuatro cinco seis hasta siete horas mucha paciencia mucha precaución acuérdense que es una carretera totalmente estrecha son camiones largos y pesados los que están transitando por allí algunos vehículos de transporte público intermunicipal grandes mucha paciencia entonces para que tengamos durante este tiempo porque esto va para largo dicen que más de dos meses se lleva el arreglo de esta vía así después de que a nombre de infimanizales las efemérides en el día de hoy en un día como hoy Silvio en el año mil novecientos setenta y uno un gran escritor hablamos del chileno Pablo Neruda recibía el premio nobel de literatura Silvio si señor cuanto hace eso micrófono cuanto hace Carlos eso fue en mil novecientos setenta y uno recordamos a Pablo Neruda porque aquel fue aquel visitante en la ciudad de Marizales que declaró la famosa frase célebre Marizales una se me fue humanizarles la creación de atardeceres en el país así después de que es muy recordado por estos dajes en un día como hoy Silvio en el dos mil tres Lenovo que es una marca hoy en día de computadores compraba la empresa IBM en todo lo que hace referencia a portátiles y a computadores PC de escritorio estamos hablando que Lenovo es una empresa china que en ese tiempo entonces compraba una de las grandes mundiales en tecnología en un día como hoy en el dos mil siete Cristina Fernández de Quince era elegida presidenta de Argentina y era la primera mujer que se subía a ese cargo posteriormente en el dos mil once repitió como presidenta de la república de Argentina esta es una mala para los seguidores del Atlético Nacional pero pues hay que nombrarla en un día como hoy en el dos mil catorce River Plate se proclamaba campeón de la Copa Sudamericana al vencer a la nacional dos por cero allá en el monumental y hoy extrañamente está jugando en otro estadio de Argentina y no está jugando en su habitual estadio no está en el monumental Carlos no señor la verdad no no conozco el estadio no sé si será el de independiente que tiene muchas barreras corta como les llaman cortabarras para las barras para que no le tiren encima uno de otro que es muy común en el fútbol sobre todo en el fútbol argentino Carlos en un día como hoy en el 2016 el señor Juan Manuel Santos expresidente de la República de Colombia recibía el premio Nobel de paz se acuerda de esa esa sí que ha dado para hablar Carlos esa es una esa es una cosa impresionante todo lo que ha pasado con nuestro Nobel de paz en un día como hoy en el año 1919 nacía Estarcita Forero se acuerda la novia de Barranquilla claro hay mucha música alrededor de y muchas historias alrededor de ella Estarcita Forero y a propósito de a propósito de de este sector del país este fin de semana este fin de semana no este cuente vi el concierto de Silvestre de Algon volvió nuevamente al vallenato cosa que me alegra profundamente porque es uno de los mejores cantantes y que estaba haciendo pues Carlos que estaba cantando no me asuste que estaba cantando el señor Silvio pues para nadie es un secreto que él se 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 actualizó y se se unió a más de un artista entonces estaba haciendo tropipop y lo último que le conocí fue alguna música popular con con Jason Jiménez pero pero volvió otra vez a las raíces del buen vallenato y hay que felicitarlo en el concierto en el que hizo al frente del río Guatapurí que voy a estar por allá en un día como hoy en 1937 nacía el señor Jorge Reynos me imagino que no lo tiene en el radar el único es el del papel Reynos porque ¿quién es el señor? pues imagínese que el señor colombiano ingeniero fue el inventor del primer marcapasos artificial interno de corazón colombiano hoy está de cumpleaños hablando de lo que usted me preguntaba de Silvestre Angón hoy está de cumpleaños nacía en un día como hoy en 1986 la chica Nati Natacha Dominicana que canta con Silvestre Angón aquel disco que se llama eh se me voy muy bueno ya le voy a decir el nombre este en un día como hoy nacía en 1987 Gonzalo el Pipita Higuaín el Pipita Higuaín gran jugador está por los lados de Estados Unidos Estados Unidos se va a ganar dinero más de lo que tienen no no tienen fondo los jugadores en un día como hoy nacía el niño de 1987 el ciclista Sergio Luis el Checho Henao Sergio Luis Henao de los buenos de los nuestros y hay que darle un feliz cumpleaños hoy a don Álvaro Hernando Gallego que está de cumpleaños nuestro gran amigo Álvarito un abrazo para el hombre está de cumpleaños sabe mucho de Reina de Toro su programa intervió que tiene en su posición a REC de los Andes hace años pero muchos años hoy es el día 345 del año quedan 21 y es la semana 50 día mundial de los derechos humanos día mundial de los derechos de los animales y es el día nacional del sociólogo don Silvio esas son las efelerías del día de hoy ¿se le queda algo don Carlos? y ya está tronando Silvio y muy fuerte además bueno Carlos ¿se le queda algo? no señor ya esos son los temas que teníamos para desarrollar en el día de hoy esperando que el señor alcalde haga una pequeña reflexión este fin de año y que empiece con pie derecho el próximo porque la verdad se necesita enderezar el camino para poder organizar la ciudad y el tema que canta Natacha con Silvio este dango se llama Justicia bueno hay unos chistes que hay estos memes y las cosas que uno ve dicen acá es que algún día hay disponible el 24 para que me mezcle la noticia Carlos la gente nos vamos del aire Carlos gracias a todos a nombre de Infi Maizales 23 años de ser promotores de los grandes proyectos haciendo de Maizales una ciudad más desarrollada pujante y resiliente igualmente Infi Maizales 23 años desarrollando los grandes proyectos de ciudad la industria licorera de Caldas con sus productos aguardiente cristal romviejo de Caldas mañana de concierto mañana la industria licorera de Caldas estará de concierto gratuito para todos como se llama www.guarilandia.com planchando el despecho planchando el despecho mañana señores igualmente a nombre de la gobernación de Caldas primero la gente que presentó hoy su balance de años este 2019 gracias a Dios bastante pero bastante bien y de Calamar Azul acá en Maizales al frente del mundo mágico y en la vía a tres puertas Carlos que descanse gracias feliz noche igualmente sirve para usted para todos los internautas y mañana estaremos a las 7 al frente del cañón si el internet nos permite y sabe una cosa Carlos que el internet ha permitido en el último tiempo se está manejando bien pues le cuento que por aquí hemos tenido dificultades en el día de ayer y en el día de hoy Carlos permítame saludar a Alexander Marina Eric Cervantes tiene alguien más que saludar ahí que veo acá que están con nosotros dice buenas noches para todos Silvio Carlos como siempre conectados hoy me encontré a don José Vargas que me dijo también que estaba siempre conectados con nosotros en esos programas de Voces Caldas Carlos gracias alguien más que saludar ahí del grupo de gente que está con nosotros no los que había saludado más con su programa para todos feliz noche que descansen gracias nos encontramos mañana adiós mediante feliz noche muchas gracias